Son apenas las 7 de la mañana cuando empieza a despuntar el sol y el viento es más suave. La hora perfecta para conocer el corredor verde del Guadiamar desde el aire. Amanece mientras comenzamos la grabación. Tímidamente los rayos empiezan a calentar y la luz naranja nos acompaña mientras esperamos a que el globo esté listo. Mientras Jesús nos da las primeras indicaciones. Mi nombre es Jesús, yo soy vuestro piloto. Vamos a volar un globo que tiene capacidad para 8 personas más el piloto. La duración del vuelo será entre 45 minutos y una hora, dependiendo del rumbo que lleve el globo. ¿Cómo conseguimos los rumbos? A distintas alturas suele haber distintas direcciones de viento. Situándonos en la altura que más nos convenga esa dirección, pues intentaremos ir a donde queramos. Aunque no siempre es así. Muchas veces, como hoy, es un día de mucha calma, vamos a ir un poquito, no sabremos dónde vamos a acabar. Todo el equipo participa en la preparación del globo. Lo primero es llenar la vela de aire frío con un ventilador. Después se calienta el interior para finalmente poder colocar el globo en posición vertical. Llega nuestro turno. Nos subimos a la barquilla y comenzamos a elevarnos. Poco a poco cogemos altura y sobrevolamos una zona de dehesa. La maestría de Jesús nos hace casi tocar el suelo y retomar el vuelo inmediatamente, rozando la encina. Observados por la luna, ascendemos y, como ya nos advirtió el piloto, el viento decide nuestro destino. Por eso, no volaremos sobre el corredor verde del Guadiamar, sino sobre los campos de cultivo de la Campiña Sevillana, en dirección suroeste. Bueno, la altura ahora mismo que llevamos son 323 metros. Vamos subiendo a 2 metros por segundo. La altitud máxima que podemos llegar a tomar aquí son 3.000 pies, unos 1.000 metros aproximadamente. A partir de ahí ya sería para vuelo instrumental, por lo cual no lo tenemos permitido. Y lo que estamos en esta altura ahora es porque estamos cogiendo viento sur. Y cuando pasemos ya todo el campo solar de Avengoa, haremos una bajada para coger otra vez hoy. A vista de pájaro, analizamos los espejos que componen la planta solar térmica, la geometría perfecta del terreno y a nosotros mismos. Green Aeroestación es la primera y más veterana compañía española de trabajo aéreo. Mi padre trajo el primer globo aquí a España en el año 1973. Yo tenía 8 años, lógicamente no tenía la edad para ser piloto todavía y pues me montaba, era un globo que lo tenemos en casa como el que tiene una moto o una lancha para dar paseos con los amigos. Con 16 años me saqué la licencia, con 21 me hice instructor y a partir de entonces, pues, aunque soy periodista por la Complutense de Madrid, pero me dedico aquí a darle al quemador. Una de sus sedes está en Sevilla, aunque también realizan rutas en globo en otros continentes. Tenemos una compañía funcionando en el Parque Nacional de Taranguire, al norte de Tanzania, justo en la entrada de Gorongoro y Serengeti, al lado del lago Maniara. Pues he volado en Cuba, he volado en China, he volado... y voy a calentar un poco para seguir volando, porque si no, nos vamos abajo. La historia de la aeroestación comienza en el siglo XVIII, cuando los globos eran de papel y el aire se calentaba con hornos de leña. Desde sus comienzos fueron empleados para investigaciones científicas relacionadas con el estudio de la meteorología o el magnetismo de la Tierra. Pero habrá que esperar hasta el siglo XX para que se popularicen los paseos y así obtengamos imágenes como estas. Esta compañía acumula 16 récords del mundo por travesías como la de los Andes, la del Atlántico o la del Estrecho de Gibraltar. Estamos a 266 metros de altura, bajando y buscando un lugar para aterrizar. Sorteando un campo de girasol, Jesús nos dirige hasta un terreno en Barbecho, el único en las proximidades, donde acabamos, literalmente, sumergidos en el parque. Y para hacer una recogida más rápida del globo, el piloto vuelve a levantarlo y aterrizamos, una vez más, dentro del remolque. Ya solo queda vaciar la vela, desmontarla y recogerla. El último ritual es el bautizo aeronáutico a los pasajeros con champán o cava. Se realiza para celebrar el éxito de los primeros vuelos en globos de papel en 1783. Palma, te nombro princesa de la luna. Siempre hago el mismo brindis por los suaves aterrizajes en la vida en general. La vida es muy dura y por los suaves aterrizajes. Abandonamos las alturas para continuar conociendo este paisaje protegido de una manera muy distinta, con los caballos de Román Romero. Esta empresa familiar realiza todo tipo de actividades ecuestres y cuenta con una ganadería compuesta por 40 cabezas de caballos españoles. Los caballos de pura raza española son ágiles y nobles, de tronco robusto y proporcionado, piernas largas y musculadas y orejas medianas. En la actualidad la población mundial se acerca a los 170.000 ejemplares que se crían en más de 60 países. Los paseos a caballo normalmente se realizan con yegua. Román da unas primeras lecciones a los jinetes que nos acompañarán hoy. Esta yegua, nosotros las yeguas le damos un poco a doma. Para las personas que no saben, mientras menos doma le demos, mejor las llevan. Como le damos mucha doma, cuanto que le den un lado a otro, lo equivoque, pues lo tiras al suelo, lo sacas de la silla, como suele decir. Tú quieres ir a este lado, pues tú tiras para acá y aflojas a qué. ¿Quieres ir a para qué lado? Pues aflojas a este y tiras a qué. ¿Sabes? ¿Qué quieres que ande? Talones. Si de alguna te te vas a agarrar, siempre la perilla, nunca la rienda. Porque cuando te agarras la rienda te tira el caballo encima. El equipo termina de prepararse. Pie izquierdo, te agarras a la perilla y a la concha. De arriba. Y nos marchamos dirección al Corredor Verde del Guadiamar, que discurre entre Sierra Morena y el Parque Nacional de Doñana. Nos topamos con una manada de yeguas que viven en libertad en esta zona y que pertenecen a la Asociación Guadiamar Equina, de la que Román es presidente. Nos han permitido 360 cupos más las crías. Las crías, hasta que no se ponen microchilla al año, no cuentan como cupos. Entonces hay como unas 360 cabezas que ganan suerte aquí. Paseando entre los arbustos de los que se extrae el mimbre, nos acercamos a la orilla del río Guadiamar. Pero cuando nos disponemos a cruzarlo, nuestro guía decide que quiere parar a refrescarse un poco. Es como para beber. Además, antes de pisar el agua, para que no se llene el agua de barro, ¿visto? Ponen las manos, antes de pisar el agua, si no se llena el agua de barro, bebe agua sucia. Atravesar este río, flanqueado por Enea y Castañuela, es un auténtico espectáculo. Se trata del último gran afluente del Guadalquivir y nace en el municipio del Castillo de las Guardas. Continuamos sorteando el agua hasta que nos perdemos entre la frondosa vegetación que abraza al río. Justo en la ladera, paralelo al curso de agua, vemos como la zona se ha repoblado con acebuche, romero, algarrobo o encina. Una medida tomada para contrarrestar la contaminación que provocó el accidente de la balsa minera en el año 1998. El bosque de galería que nos cobija da pistas de que nos acercamos de nuevo a una zona húmeda. Aunque no lo parezca, atravesar un río con un coche de caballos no es tarea fácil. La veteranía y experiencia de Román y la fuerza del caballo nos hacen muy cómoda la travesía. La dificultad de esto, como hemos visto, es el coche de caballo, el maratón de campo, es el que más dificultad tiene que pasar por ahí que ha visto los agujeros que ha pasado para poder pasar. Los caballos también los problemas tienen para pasar por ahí por el paso. Y como verás es muy bonito, pasamos por casi un chorrito de agua, si veis al lado izquierdo hay una laguna inmensa y al lado derecho hay como un pozo que se pierde el agua y sale más para adelante, que se mete estos terrenamientos y sale más para adelante. Las lluvias del invierno han permitido que la zona luzca verde, ideal para las actividades que Román Romero realiza en la zona. Cuando empieza el verano hacemos una ruta que salimos de día al atardecer con el fresquito, entramos de noche y ahora cada vez que hay luna llena, pues hacemos normalmente dos días armés de luna llena. Para acabar de convencernos de que estos jinetes son auténticos maestros, subimos una última cuesta que nos llevará al camino de vuelta a la finca, aunque no todos subimos de la misma forma. Pero antes de llegar nos espera una sorpresa, una de nuestras yeguas se reencuentra casualmente con su cría, que no pierde la oportunidad de arrimarse a las faldas de su madre. Concluimos este precioso y divertido recorrido que nos ha demostrado que el Guadiamar está lleno de vida y que los caballos de esta ganadería son magníficos compañeros de paseo.